Con esto queremos hacer un reconocimiento a todos los aportes de la cultura afro, negra, raizal y palenquera en la construcción de Colón. Tenemos adicionalmente en nuestra página web todas las iniciativas de carácter local con relación a esta conmemoración. Es la inversión más grande que toda su historia ha hecho el Ministerio de Cultura en estas comunidades. Nuestro compromiso es real, es en serio y es muy, muy de la mano con cada uno de ellos. Tenemos un proyecto que se llama Palenque Global, es muy importante para nosotros. Segundo, tenemos obras de infraestructura en Providencia, que para nosotros es fundamental terminar un teatro con aportes locales y con aportes nacionales. Para nosotros el Chocó es fundamental, no solamente porque yo soy la madrina del departamento del Chocó, sino por todo el tema de las fiestas de San Pacho y el reconocimiento como patrimonio material de la nación y ahora todo lo que estamos haciendo frente a la UNESCO para el reconocimiento internacional.